Venimos a encontrar a Don Pedrito aquí en la cocina de la señora... ¿Cómo se llama usted? Doña Alma Ramos Doña Alma Mira Don Pedrito, yo le gestiono ayudas y hoy lo voy a encontrar acá Con su señora del Salvador ¿Verdad? Sí ¿Cómo es que se llama la doña? Marina López Doña Marina López Arellana Ruiz Arellana ¿Y dónde se había metido Don Pedrito? Que me había ido a Zamora ya El señor que los iba a ayudar Sí, el señor enfermo donde está ¿Ahí vive el señor? Sí, y mi mamá ya está Vamos a gestionarle la ayuda A ver que me le mandan ahí los amigos suscriptores Entonces voy a entregarle esta ayuda aquí A la señora Desenvuélvalo ahí Esa ayuda es para ella Sáquelo, quiero ver quién es que le mande esa ayuda Vamos a ver Mil lempiras va Enséñeme quién se la manda Te ayuda se la manda, mire Se la manda el señor Jaime Dice para la señora salvadoreña de Don Pedrito Se la manda Jaime Morales Jaime Morales Jaime Morales Guarde ese dinero que lo pueden gambetear Sí, del señor Jaime Morales Sí Pues me le dice ese varón Le dice ese varón que le deseo muchas felicidades Y que el señor lo bendiga en ese trabajo que tiene Y que le agradezco mucho por la ayuda que me ha mandado Ese varón Y que Dios lo bendiga a donde quiera que se encuentre A Don Jaime Morales, ¿verdad? A Don Jaime Morales Yo también le mando muchas gracias por él Gracias por él Y vamos a orar por usted también porque usted se ha posteado ahí Sí, la verdad que tenemos un trabajo muy ardo Lo hacemos con todo honor Con todo corazón Va a recibir bendición usted de parte de mí Un recuartecimiento de parte de Dios Mira que ellos están agarrados allá, ve Le gusta jugar, ¿verdad? Como los chuchos Don Pedrito Vamos a ir a ver a ver Entonces usted agradece infinitamente al amigo Jaime Morales Por esa gran ayuda que le ha mandado Si no hubiera sido él, pues No hubiéramos pagado lo que debíamos Debíamos tres meses de alquiler Pero salimos avante con ese dinero Y gracias a Dios que lo sobró todavía Y el día que llegamos de aquí El siguiente día una doña me mandó 500 pesos ¿También? Sí, de la iglesia Sí, Dios nunca dejan para sus hijos Sí Allá estamos viviendo ahorita Y a ella le dieron Dos mujeres Una mujer la llamó de allá Marina le dice Venga por favor Que le tengo una Parcresco Tenga, mira 100 lempiras Y ahí la mandó a llamar otra Le dice Tenga 200 pesos La hermana en Cristo La esposa del pastor Rubén Cárdenas Ese le dio Siempre Ahorita vamos a estar viviendo aquí ¿Están de las mismas muchachas que ella? Sí Estamos acá Aquí Hayamos una casita ¿Consiguieron alguna casita ahí? Sí Pero es humilde así de tabla Sí, es un entablado que yo lo miro que se estremece Don Pedrito ahí cerca de la muchacha Sí, de la hermana Suyapa Cerca de ahí Sí Ahí está Ajá Entonces cerca de ahí Sí Yo lo voy a buscar luego porque tengo una provisión ahí que entregarles Pendiente Ah, está bueno Sí Voy a buscar ahí pendiente Amiga Para entregarle una provisión tengo que hacerle un video aparte a usted Pero si hay alguien que me quiera mandar una comida pues aquí la estoy grabando ya Pues yo deseo que me ayuden porque ella Hay mucha hambre aquí ¿verdad? Sí, hombre Mi mamá tiene 96 años el otro pariente mío El señor de esa casita ahí Sí, ahí está ¿Está enfermo el señor? Sí, él está enfermo Voy a dejarle a la cámara No, 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 no 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 Es vehículo económico Ah Es vehículo económico ¿Y qué, hija, cómo hizo ese aparato hermano? En ese aparato la necesidad que uno mantiene de tener un vehículo no se debe inventar Es otro nivel con esa moto La necesidad de tener un vehículo Y viene punchado ¿verdad? Viene punchado, sí Vamos allá Sí, vamos a bajar la para para poderlo Va a pasar por ahí Sí Usted anda en el carro Va a pasar por ahí Sí Bueno, aquí estamos ya con Don Pedrito gestionándole Entregando ayuda Ok Don Pedrito entonces ahí nos chequeamos luego ¿Verdad? Bueno, pues Espero verlos pronto acá ¿Como cuándo deberá venir? Pues sería de mañana De mañana para allá Ah, bueno, está bueno Sí Vaya, pues Ya voy